¿Quién puede dirigirnos? La propia existencia, la naturaleza, la vida, solamente Dios. Y entonces el autor sagrado nos quiere hacer entender que tenemos que ponernos en manos de Dios y aprovechar y vivir bien de nuestra vida. Llevar una vida santa, una vida concorde, de acuerdo a lo que Dios quiere para cada uno de nosotros. Leemos desde el capítulo 3, 1, 11. Hay un momento para todo y un tiempo para cada cosa bajo el sol. Un tiempo para nacer y un tiempo para morir. Un tiempo para plantar y un tiempo para arrancar lo plantado. Un tiempo para matar y un tiempo para sanar. Un tiempo para demoler y un tiempo para edificar. Un tiempo para llorar y un tiempo para reír. Un tiempo para lamentarse y un tiempo para bailar. Un tiempo para arrojar piedras y un tiempo para recogerlas. Un tiempo para abrazarse y un tiempo para separarse. un tiempo para buscar y un tiempo para perder un tiempo para guardar y un tiempo para tirar un tiempo para rasgar y un tiempo para coser y pon ahí Tegoko hasta casi de una manera poética el autor sagrado, es un autor que piensa mucho se lo puede mirar desde un sentido hasta filosófico que nos está queriendo dar a entender el sentido de nuestra propia existencia, de nuestra propia vida hay un tiempo para cada cosa tiempo para todo y entonces tenemos que ser muy prudentes y al mismo tiempo tenemos que ser muy pacientes queridos hermanos porque somos limitados en el fondo en el fondo lo que el libro del Kohelet el libro del Eclesiastes nos está queriendo decir y enseñar es no sos eterno, no sos Dios hay un tiempo para todo hay un tiempo para nacer y hay un tiempo para morir eso es lo que te quiere decir al final es decir, aprovechemos y hagamos bien lo que tenemos que hacer en este hermoso tiempo que Dios nos ha regalado que la bendición del Señor descienda sobre todos ustedes el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo Amén